Los trámites, papeleos y aprobaciones de las juntas quedarían listos en dos semanas para formalizar la fusión entre los negocios de telecomunicaciones de Mili Contigo Colombia y el grupo EPM UNE. Se tiene que montar un plan de negocio completo, hay que empezar a poco a poco hacer esta integración, todas estas integraciones funcionan bien en la medida en que se hagan poco a poco. De esta manera se consolida un tercer operador fuerte en el competido mercado de servicios fijos y móviles que lideran las multinacionales Claro y Movistar. Facilitará el ofrecer productos más innovadores, ofrecer mejores tarifas, ofrecer un mejor servicio. Para algunos concejales, UNE pasó de ventas operacionales de 1.8 billones de pesos a más de 2 billones. Además creen que ahora que Mili Contigo llega a recoger los frutos del trabajo de UNE, la idea es que no se repitan experiencias pasadas. Mili Contigo es una empresa que no le ha cumplido a la ciudad, apenas le vino a pagar artigo, la negociación que se hizo con Ola y ahorita esperemos que paguen. Otros afirman que lo importante es que la empresa que quede como producto de la fusión rebaje las tarifas, brinde calidad en los servicios y que la plata sea usada para los proyectos que aprobó el Consejo de la Ciudad. Cada pedacito de presupuesto se definió con la Administración Municipal en qué se iban a invertir y lo único que esperamos es que se inviertan donde se acordó hacerlo. A mediados de este mes se definirá también la nueva administración y junta directiva.